El segundo tiene, al pedo, teníamos un poquito más de bola, lo ganábamos, y en la que ellos salían de punta, se generaban la segunda. ¿Cómo fue? 3-1, 3-2, no, mucho más. No, pero primero 3-2. Ah, igual, ¿no? Tengo como, 6-4. Uuuh, no, 5-2. No, 5-3-4. Ah, 5-3, 6-3. Ah, sí, sí. ¡Qué lástima, Lugo! Bueno, pues... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto! 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 ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Y la uno de allá. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la idea es que se va a dedicar a eso en teoría, pero ahora me pongo el estilón. Creo que se le hagan un poco. Y por ahí queda con la actividad que se dice cada año o más. Sí, me pongo el estilón. Y después, ¿de ahí qué más estaba? No, ahí en el chorro. Ya me está, boludo. Nada, ya está, ¿verdad? No, no entras, ¿verdad? ¿Qué sentido? ¿No está mal? No, no. ¿Para qué vas a sacar un poco a eso, boludo? ¿Qué inventaste? Sí, bien. Y después está Panchito está ahí. En la administración. En la arena, en la arena, en la energía. No, 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 no. Ayuda ahí en administración. Y después está una chica, Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. Y después, bueno, yo vi que va a estar en la venta. ¡No! ¡Nos vemos! Imagina el paracien solo ahí, ¿eh? ¡Pistamos un poquito más! ¡Abre el mercado, dale, anda! ¡Un poquito! ¡Eh! ¡Dale! ¡Papí de rebote! ¡Vamos chiqui, eh! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! 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 Venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!